Delizal y Zetagas presentan Hola amigos, muy buenas tardes Bueno, el día de hoy vamos a hacer uno de mis ingredientes y proteínas favoritas Que son los pulpos, saben que amo a los cochitos, cuidarlos, degustarlos Pero bueno, el día de hoy vamos a preparar un delicioso pulpo a las brasas Que bueno, en otros programas ya les he platicado cómo se prepara el día de hoy Ya mis productores ya saben que siempre me echan la mano Entonces ya tenemos este pulpo precocido Pero lo vamos a apentar, como bien lo digo, directamente a las brasas Y les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer Pero antes por favor vaya y tome lápiz, pluma y papel Para que anote los ingredientes del día de hoy Los ingredientes para el pulpo a las brasas son Un kilo de pulpo entero Una pieza de chile serrano Una cucharada de pimienta y sal al gusto Tres cucharadas de aceite de oliva Tres litros de agua Dos dientes de ajo Una pieza de laurel Media cebolla blanca Paprica o pimentón al gusto Vamos a una pausa y regresamos Al momento de elegir mi fruta y verdura Para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura Además frutería es linda, cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato Gracias Y por supuesto el más completo surtido de abarrotes Y no se olvides de los paquetes más completos para sus carnes asadas Por su precio, calidad y surtido, frutería es linda, es mi elección Alimente a tu familia de forma divertida y saludable Prueba la nueva línea Veggies Pasta Thalia Es un alimento nutritivo y versátil Todos los días pueden ser de pasta Yo como siempre, Pasta Thalia Tiene usted un negocio relacionado al giro gastronómico Y le interesa distribuir un producto 100% de la región Delizal, sal marina granulada de origen natural Los granos de Delizal son pequeños cristales producidos en el mar de Cortés Un producto excelente que puede comercializar a través de sus diferentes puntos de venta Comuníquese al 552-3470 y sea parte de la cadena de distribución Delizal Sal de mar granulada 100% natural Al momento de cocinar productos del mar Yo siempre busco y recomiendo lo natural Por eso, utilizan orgánico shrimp pescadería Estos productos son orgánicos porque son 100% Se pescan a través de embarcaciones mayores Manejamos una gran diversidad de productos La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco Véanlo también vía Facebook Y pues bueno, con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan Por más de 60 años, Zetagas se ha convertido en el principal distribuidor de gas LP en Mexicali Con nuestro equipo de promotores y supervisores Enfocados en dar a nuestros clientes un servicio personalizado Ya sea servicio medido, estacionario, cilindro o minita Zetagas tiene la infraestructura para asegurarte el servicio más rápido de gas LP Incluso en los lugares más remotos Zetagas Hola amigos, recuerde si usted necesita algo en artículos de cocina Para su hogar, para su negocio, para un comedor industrial No lo busque más, Tienda La Luna Recuerde en sus cuatro ubicaciones Tres en Mexicali, una en San Luis No se preocupe, Tienda La Luna Como buenos norteños, nos encanta acompañar un platillo con tortillas de harina Y que mejor de Tortillerías Doña Rosa y Monte Carlo Ubícalas en Villa Obregón en Fraccionamiento Hacienda del Río Y en Avenida Eucalipto en Fraccionamiento Monte Carlo No olvides pedir sus ricos frijoles recién hechos Recuerde, no hay mejor sabor que las tortillas de harina de Doña Rosa y Monte Carlo El mejor complemento para un buen platillo son frijoles y salsa fraisal Por sus ingredientes 100% naturales y preparación casera Frijoles y salsas fraisal combinan con todo Búscalos en el mercado de tu colonia preferido En sus diferentes presentaciones Frijoles y salsa fraisal Hola amigos, ya estamos de regreso después de esta breve pausa Vamos a dar inicio a esta rica receta Así de poquitos ingredientes como otras que son muchas Bueno, esta vez van a ser unos pulpitos a las brasas Van a estar asaditos Y de verdad que pues está muy rica esta receta Mi productora Atla Vivo y Michelle también Que siempre me ayudan Me cosieron el pulpo que fue más Atla que Michelle Pero el pulpo ya está cocido ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque tengo que acelerar un poquito este tiempo y el proceso para la receta Y bueno, ¿qué voy a ir haciendo? Como ya les dije, es una de las brasas Me voy a aventar este serranito aquí ¿Para qué? Para tatemarlo, picarlo al final Que esté muy muy finito Y que sirva para parte de la presentación Y también la cebolla Es lo que voy a hacer La voy a poner directamente a las brasas Un saludo también ahí a mis amigos de Frutería Linda Y puede encontrar todo lo que usted necesita En frutas, verduras Todo lo que utilizamos ahí en el programa Un saludo a todos ellos Y también a Asadero El Chava ¿De acuerdo? Ahorita que si no quiere cocinar Pues bueno, ya puede ir Acuérdense que un taquito no se perdona en la mañana En mediodía, en la noche y en la madrugada O sea, todo el día el mexicano De verdad que comemos muy rico tacos Y ahorita hablando de tacos ¿Por qué no? También un saludo a nuestras amigas Y amigos de Tortillería Doña Rosa Y Monte Carlo Hay unas ricas tortillitas de harina Que chistosamente Digo, no quiero decir un Pues bueno, una Una mentira, ¿no? Pero estoy casi segura Que consumimos más tortillas de harina Que tortilla de Magis en Mexicali No porque no nos guste Simplemente que somos, la verdad Si nos gustan las tortillas de harina No somos tanto como al centro O al sur del país Que son un poquito más de maíz Y nosotros pues si son taquitos Ya ven que luego dicen que la copia Así las tortillitas, ¿no? Pero bueno, son los diferentes lugares del país Que bueno, nos están ofreciendo Este tipo de ingredientes Pero de diferentes maneras Bueno, aquí tenemos estos pulpitos Algo muy padre y muy mono Que yo les traigo aquí Es para que vean Que no tiene que ser siempre El pulpo gigantesco, ¿de acuerdo? Entonces estos pulpitos Los vamos a llevar directamente A las brasas Sin ningún problema Si, esta es la parte Obviamente de la cabeza del pulpo Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a quitarlo Con mucho cuidado Como este pulpo ya trae una precaución Hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para evitar que esté chicloso Y en otro programa Yo les he platicado Cómo se cose el pulpo No se preocupen Sin ningún problema Se los vuelvo a platicar Recuerde que el pulpo Tiene que usted poner agua en ebullición Puede ponerle algún ingrediente Llámese sal Llámese pimienta Un poquito de cebolla Laurel Alguna hierba fina Entonces, si está en ebullición Usted va a tomar el pulpo Que está crudo, ¿no? Que está aguadito De verdad Porque esa es la idea del pulpo Lo va a sumergir Eso se llama asustarlo O enjuagar al pulpo Entonces, hay que sumergirlo Contamos unos hasta 20 Retiramos Volvemos a colocar Uno, dos, tres Rapidísimo Lo volvemos a quitar Y esto va a hacer Que empiece a enroscar Los tentáculos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer Sucedidamente tres veces En la cuarta O sea, la tercera vez Que saquemos La cuarta lo dejamos adentro Y lo vamos a dejar Aproximadamente Unos 35 o 40 minutos En agua Si no lo vamos a usar Luego, luego Que es lo que estamos utilizando Porque ya tenía una precaución Hay que cortar temperatura Entonces, bueno Voy a cortar Me voy a ir muy fácil Y voy a cortar El tentáculo así ¿Por qué? Porque en la parte de en medio Tiene algo Que es como una Como una garrita El pulpo Y está durita Es esto de aquí Que lo podemos quitar Cuando está crudo O cuando está cocido ¿De acuerdo? No quiero meter ahorita Aquí mi mano Porque Este Voy a agarrar Más ingredientes ¿De acuerdo? Entonces, vean Esta partecita O esta bolita Hay que quitársela Es dura Es la parte Cuando el pulpo Va haciendo esto Y es donde se alimenta Es como una ligera Pincita Entonces hay que quitarlo Pero por presentación Ahorita yo no voy a deshacer El tentáculo Lo voy a dejar Así completamente Esto es carnita Lo voy a ir tirando Todavía A mi asador De esta manera Encontrado Y ya tengo Y ya tengo Y ya tengo este tentáculo Por esta forma Y de aquí Voy a hacer lo mismo Con los chiquitos Porque la idea Es que sea Es que sea muy bonito ¿Ok? Si usted así Lo quiere taquear Lo puede hacer Sin ningún problema Si lo quiere poner Como este Que vaya al centro Como guarnición Lo podemos hacer Y aquí Vean Aquí tiene muy fácil Lo que es este La pinzita ¿No? La parte en medio ¿Mande? Así es Es como un dientito Digo Ahí los que no escucharon Ahí me están gritando ¿Qué decirle? Es como un dientito Aquí está Y lo voy a dejar Este completo ¿Por qué? Porque quiero que se vea Si es cierto Se ve así como Es un poquito complicado De ver el pulpo ¿No? Si a veces hay gente Que no les gusta mucho Pero sabe delicioso ¿De acuerdo? Voy a colocar Un poquito de aceite Porque voy a poner Un poquito de pimienta O paprika Pimienta Pimentón O paprika ¿De acuerdo? Pero vamos una pausa Y regresamos Para que vean Cómo coloco estos ingredientes Y lo llevamos directamente A las brasas Al momento de elegir Mi fruta y verdura Para mi hogar o restaurante Siempre busco Calidad y frescura Además Fruterías Linda Cuenta con excelente área De carnicería Y un gran trato Gracias Y por supuesto El más completo Surtido de abarrotes Y no se olvide De los paquetes Más completos Para sus carnes asadas Por su precio Calidad y surtido Fruterías Linda Es mi elección Alimente a tu familia De forma divertida Y saludable Prueba la nueva línea Veggies Pasta Thalia Es un alimento Nutritivo Y versátil Todos los días Pueden ser de pasta Yo como siempre Pasta Thalia Ahora puedes disfrutar La original O sin azúcar Coca-Cola Siente el sabor Mi cuerpo dice Gin Pero mi corazón Dice tacos Los tacos son amor No estás gordo Solo tienes un gran corazón Un taco al día Es la llave de la alegría Al momento de cocinar productos del mar Yo siempre busco y recomiendo Lo natural Por eso Utilicen orgánico Pescadería Estos productos son orgánicos Porque son 100% Se pescan a través de embarcaciones mayores Manejamos una gran diversidad de productos La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco Véanlo también vía Facebook Y pues bueno Con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar todo el producto Que ustedes buscan Al momento de cocinar Es sumamente importante El balance de los alimentos Por eso yo uso y recomiendo Delizal Totalmente natural Delizal En sus tres presentaciones De sus dos variedades Original Y light Delizal La mejor opción Por su origen natural ¡Origo ser! Hola amigos Recuerde Si usted necesita algo En artículos de cocina Para su hogar Para su negocio Para un comedor industrial No lo busque más Tienda La Luna Recuerde en sus cuatro ubicaciones Tres en Mexicali Una en San Luis No se preocupe Tienda La Luna Como buenos norteños Nos encanta acompañar Un platillo con tortillas de harina Y que mejor de tortillerías Doña Rosa y Monte Carlo Ubícalas en Villa Obregón En fraccionamiento Hacienda del Río Y en Avenida Eucalipto En fraccionamiento Monte Carlo No olvides pedir Sus ricos frijoles Recién hechos Recuerde No hay mejor sabor Que las tortillas de harina De Doña Rosa y Monte Carlo El mejor complemento Para un buen platillo Son frijoles Y salsa fraisal Por sus ingredientes 100% naturales Y preparación casera Frijoles y salsas fraisal Combinan con todo Búscalos en el mercado De tu colonia preferido En sus diferentes presentaciones Frijoles y salsa fraisal Por más de 60 años Z-Gas se ha convertido En el principal distribuidor de gas LP en Mexicali Con nuestro equipo de promotores Y supervisores Enfocados en dar a nuestros clientes Un servicio personalizado Ya sea servicio medido Estacionario Cilindro o minita Z-Gas tiene la infraestructura Para asegurarte el servicio Más rápido de gas LP Incluso en los lugares más remotos Z-Gas Hola amigos Ya estamos de regreso Y vean Todavía los esperé Para que vean Como se ve directamente A las brasas Aquí es donde yo tengo Este rico pimentón Que le voy a poner aquí Para que le de también Ese color rojizo De acuerdo Este pulpo que yo les puse Quiere decir Que no es necesario Que compren el pulpo más grande De acuerdo Es simplemente Cuál es la vista Que ustedes le quieran dar Ahorita se está utilizando Que en los restaurantes Ponemos solamente Un tentaculito Y todo el mundo se queja Bueno es dependiendo Que es lo que está buscando Pero créanme Que también cuando a veces Se come el coctelito A lo mejor es hasta menos Que un tentaculo De un pulpo Pero bueno Son las diferentes opciones Y bueno Lo moderno De lo que es ahorita La gastronomía De acuerdo Voy a tomar Un bowl Y en ese bowl Voy a mover un poquito El pulpo Y le voy a poner sal Le voy a poner pimienta Y nuevamente Y nuevamente Voy a poner pimentón De acuerdo Así lo vamos a hacer Y ahora Recordando a mis amigos De Zgas Si usted tiene Asador de gas Pues bueno Tiene que llenar Su minita De acuerdo O su tanquecito En este caso Pues yo opté Por las brasas Pero no significa No se tiene que complicar La existencia De acuerdo Entonces bueno Tenemos aquí Lo que es el pulpo Lo voy a llevar Directamente A las brasas De esta manera Ese es el pulpito Chiquito Lo vamos a poner aquí Porque también va Como parte De la guarnición Así lo vamos a hacer Y voy a mover Un poquito Mi chile serrano Y miren Ya se empieza A deshojar Esta rica Cebollita La voy a botar Que esa es la idea Que estoy buscando Con esta cebolla Aquí también Porque miren Aquí está Que es lo que hace El calor Bueno Nos hace Que esto contraiga Un poquito Y poder mover Este tipo De ingrediente De acuerdo Vean Ya está empezando A tronar Ahorita Que voy a hacer Voy a sacar Mis ingredientes Y los voy a picar En otra tabla Porque va a ser parte De este rico Y delicioso Pulpo a las brasas Bueno Vuelvo a repetir El pulpo está precocido Ojo Eso es bien importante Por favor Precózalo un poquito Antes de tirarlo crudo A las brasas Si Eso les va a ayudar Y van a evitar Pues complicaciones Al momento de estarlo cocinando Si La temperatura Del asador Híjole Muy buena pregunta Si usted tiene Asador Que está ahí Termómetro Siempre De hecho Hay unos Que están muy fáciles Bueno Voy a bajar Un poquito Este Hay unos termómetros Que te dicen Si está Como bajo Lo ideal O muy caliente De acuerdo Yo le recomiendo Puede llegar hasta 350 400 De repente Dependiendo De lo que usted Está buscando Yo lo único Que le recomiendo Si es la primera vez Que usted va a asar Más que la temperatura Ahorita Es que Cheque primero Su brasa Que aprenda A ver Lo que es La flama De acuerdo Si nosotros Tenemos una flama Muy alta Ahorita La voy a levantar A drede Se nos va Simplemente A quemar El producto O sea No se va a cocinar La idea Es que estén Estas de las bracitas Porque creen Que lo dice Ay pon la tortilla Porque ya queda Lo más rico Del asador Porque va a llevar Una temperatura Lenta Si lo que yo estoy Buscando Es sellar El producto Ah bueno Pongan flama alta De acuerdo Como hacemos Para levantar Una flama Necesitamos aire De acuerdo Para que Para que este carbón Se empiece A Pues se empiece A oxigenar Y esto nos va a levantar La flama De acuerdo Voy a mover Este pulpito Vean Ya se está Dorando Que eso es lo que Estamos buscando Vean Mucha gente Por eso no le gusta El pulpo Porque está chiclosito Bueno no chicloso Más bien Es suave Y la idea De que lo frien La idea De que lo capean Es que tenga Esa textura Un poquito Más firme Que es como yo digo A mi me gustan Los ostiones Sin embargo No me gusta La textura Del ostión Pero me gusta Mucho el sabor De acuerdo Entonces ya Por eso luego Me gustan Rockefeller A las brasas Quedan muy ricos Bueno Entonces tengo Ya mi cebolla Y como está caliente Y está suavecita Que de hecho Esto le va a quitar Ese sabor abrasivo Va a quedar como dulcecito De acuerdo Con esto voy a acompañar Este rico pulpito A las brasas De acuerdo Lo estoy utilizando así Si usted también Tiene un tenedor También puede ser una opción Ahorita voy a seguir cortándolo No le estoy dando Ningún corte En específico De acuerdo No se me vaya A preocupar por eso Porque hagan en cuenta Que vamos a hacer Como una especie De salsita ensalada Para el pulpo Si usted también tiene Un poquito de cilantro Lo puede utilizar Sin ningún problema De acuerdo Aquí tenemos esto Y vamos a colocar Otra cebolla Digo me estoy dando mi tiempo Porque la verdad Es una receta Que se ve un poquito simple Sin embargo A mi lo que más me preocupa Es que al momento El pulpo se les vaya a pasar De acuerdo Eso es muy importante Entonces vamos a seguir Ah Otra cosa importante Si usted Mientras Digo No se tiene que omitir Pero los tentáculos Del pulpo Tienden a tener un poquito A veces De tierrita De mar Obviamente Hay que enjuagar Muy bien Porque si no Al momento de morder Se va a sentir eso Entonces es un pulpo Que no está limpio De acuerdo Entonces todo esto En cocina Es algo muy importante De acuerdo Voy a seguir cortando Mi cebolla Y antes de irme A la pausa Así como ven El picante También lo voy a cortar Vean que rico Y voy a seguir Cortándolo Con mucho cuidado Para suavizarlo De acuerdo Entonces vamos Una pausa Y regresamos Para que vean Como finaliza Esta deliciosa receta Al momento de elegir Mi fruta y verdura Para mi hogar o restaurante Siempre busco Calidad y frescura Además Frutería es linda Cuenta con excelente área De carnicería Y un gran trato Gracias Y por supuesto El más completo Surtido de abarrotes Y no se olvide De los paquetes Más completos Para sus carnes asadas Por su precio Calidad y surtido Frutería es linda Es mi elección Alimente a tu familia De forma divertida Y saludable Prueba la nueva línea Veggies Pasta Italia Es un alimento Nutritivo Y versátil Todos los días Pueden ser de pasta Yo como siempre Pasta Italia Ahora puedes disfrutar La original O sin azúcar Coca-Cola Siente el sabor Tiene usted un negocio Relacionado al giro gastronómico Y le interesa distribuir Un producto 100% De la región Delizal Sal marina granulada De origen natural Los granos De Delizal Son pequeños cristales Producidos en el mar De Cortés Un producto excelente Que puede comercializar A través de sus diferentes Puntos de venta Comuníquese al 552-3470 Y sea parte De la cadena De distribución Delizal Sal de mar granulada 100% natural Mi cuerpo dice gym Pero mi corazón Dice tacos Los tacos son amor No estás gordo Solo tienes un gran corazón Un taco al día Es la llave De la alegría No estás gordo ¿Beor de la Hola amigos, recuerde si usted necesita algo en artículos de cocina para su hogar, para su negocio, para un comedor industrial, no lo busque más, Tienda La Luna, recuerde en sus cuatro ubicaciones, tres en Mexicali, una en San Luis, no se preocupe, Tienda La Luna. Como buenos norteños nos encanta acompañar un platillo con tortillas de harina, y que mejor de tortillerías Doña Rosa y Monte Carlo, ubícalas en Villa Obregón en fraccionamiento Hacienda del Río, y en Avenida Eucalipto en fraccionamiento Monte Carlo, no olvides pedir sus ricos frijoles recién hechos, recuerde no hay mejor sabor que las tortillas de harina de Doña Rosa y Monte Carlo. El mejor complemento para un buen platillo son frijoles y salsa fraisal, por sus ingredientes 100% naturales y preparación casera, frijoles y salsas fraisal combinan con todo, búscalos en el mercado de tu colonia preferido, en sus diferentes presentaciones, frijoles y salsa fraisal. Por más de 60 años, Z-Gas se ha convertido en el principal distribuidor de gas LP en Mexicali, con nuestro equipo de promotores y supervisores enfocados en dar a nuestros clientes un servicio personalizado. Ya sea servicio medido, estacionario, cilindro o minita, Z-Gas tiene la infraestructura para asegurarte el servicio más rápido de gas LP, incluso en los lugares más remotos. Z-Gas Hola amigos, ya estamos de regreso, vean, así es como machaque, bueno no machaque, más bien pique, pero en que pareciera como más pegadito, ¿no? Lo que es la cebolla y el chile, ¿de acuerdo? Porque lo estoy diciendo siempre que está caliente, ¿eh? Por eso no lo puedo tocar tan fácilmente. Ahora, si usted pues ya tiene callo en esto y no le hace mucho lo caliente, pues bueno, adelante, aviénteselo, no hay ningún problema. Voy a colocar un poquito de aceite, aceite de oliva, así, y voy a poner sal y voy a agregar pimienta, ¿de acuerdo? Y eso me va a servir como una cama en la parte de abajo para colocar lo que es mi pulpo. Vamos a poner, discúlpenme si le estoy dando la base del bowl, pero pues necesito aquí acomodarme, ¿de acuerdo? Vamos a poner una especie de nido. Si lo vamos a poner, vean qué bonito se ve el plato. Y recuerden que este es como cuando a veces comemos hot dogs, las cebollas se empiezan a hacer un poquito dulcecitas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar ya un tentáculo. Estos platos a mí me encantan, se empiezan a hacer como más modernos, cambiamos un poquito la tendencia a lo que estamos acostumbrados. Y de verdad que sabe delicioso, ¿sí? Y también acompañando, ¿por qué no? Con una rica y deliciosa salsa, nuestros amigos de fraisal, de pico de pájaro, con verduras. Recuerden que dependiendo de la flamita, es el picor que tiene su salsa, ¿de acuerdo? La vamos a poner así. Y, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía un baby aquí? Ah, pues ¿para qué? Miren, qué mono se va a ver aquí. Déjenme nomás de aquí, lo siento. Así está. Déjenme abro la salsa, antes ya de agradecerles que nos estén viendo por Canal 66. Recuerden, déjenme abro aquí la salsa, también con cuidado. Y voy a bañar ligeramente lo que es mi salsa, ¿de acuerdo? Aquí el pulpito, aquí lo tenemos. Unas ligeras gotitas, ¿de acuerdo? Ahí está, vean qué bonito se ve. Algo muy diferente, más moderno. Pero usted puede hacer la presentación que se le antoje, ¿de acuerdo? Recuerde, mi nombre es Ilian Padilla. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en su programa Hasta la Cocina. Delizal y Zetagas presentaron. Presentaron. Si te perdiste de esta o una otra receta, no te preocupes, suscríbete a nuestro canal de YouTube Hasta la Cocina.